Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura iluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo Millones de olas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto boteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierro y vas volando dormida Un imposible silencio enmureciendo mi vida Con una lágrima tú y hay una lágrima mía Enfurecida y tranquila sobre una alfombra de hierro y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Cuántas caricias perdidas en mi diván Cuánto reclamo a Dios mismo que ya no estás Hago canciones de amor en tu memoria Y en todas vuelvo como siempre a la misma historia De una lágrima tú y sin ti Millones de olas cayendo en tu cuerpo A la noche de olas cayendo en tu cuerpo Venga Guanajuato mucho más fuerte Otoños de llanto A la noche de olas cayendo en tu piel Venga ese coro Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierro y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Iluminada y eterna Ibas volando dormida con una estrella fugaz Te confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba dolor, déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar Oh, déjame llorar Mucho gracias